¿Y qué más da si una manera cada vez que... De esta forma Diego Ortiz ha querido mostrar su trabajo. Compositor, guitarrista, pianista y violinista, su nombre circula hoy por las redes sociales, pero no por la música, sino por una carta donde da a conocer su nuevo intento fallido de obtener un fondart. Diego estudia en Alemania con el profesor de violín Stephen Picard, del conservatorio Hannes Heisler. Durante dos años ha postulado a los fondos del Estado, pero en ambos ha fracasado. No hay una política por el Ministerio de Cultura que enfoque a mejorar la realidad cultural del país, sino que más bien pareciera que prefieren otorgarle plata a los teatros donde mucha gente va a ver el letredito del Ministerio de Cultura. Una crítica más tras los resultados de los fondart 2012, quejas a las que se sumó el destacado documentalista Patricio Guzmán, quien a través de una carta abierta criticó el proceso. Es ideológica, está diciendo no seleccionaba a nadie del extranjero, por lo tanto ahí se supone una intencionalidad a la cual el Consejo de la Cultura tiene que responder. Ahora, ahí está la pregunta, ¿tiene el Estado que financiar a los artistas consagrados? Yo creo que sí. Otros apuntan a transparentar las deliberaciones de los jurados para aprobar o rechazar proyectos. ¿Cuál es el criterio que ellos tienen con respecto a lo que es cultura, a lo que es mejor en cultura? Porque si no estamos dando palos de ciego, estamos teniendo un diálogo de sordo. Para el gobierno, las críticas de quienes no quedaron seleccionados son entendibles, aunque no justifica criticar el proceso. El proceso es tan claro que en las bases de concursos se establecen todos los criterios de evaluación, las ponderaciones, qué significa cada puntaje que se pone. Más de 43 mil millones de pesos se ha entregado el Fondart en dos décadas de historia. Este año, el proceso tuvo un 35% más de postulaciones que en 2010, con polémicas que parecen también haber aumentado. Nicolás Sollarsun, CNN Chile.